para el permiso del gobernador de Nuevo León y de su sustituto para que el gobernador de Nuevo León participara como candidato y como a los del bloque conservador no les convenía le hablaron al señor Lainez, al ministro ella estuvo en la noche me estaba platicando el gobernador de Nuevo León ahora que fui ayer antier que ya estaba hasta dormido cuando lo levantaron acaba de resolver la corte a las once de la noche el señor Lainez de que no procedía que él nombrara sustituto o que él dejara el gobierno de Nuevo León ¿cómo se interpreta eso? pues que está actuando ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.